Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Con un presupuesto de más de 30 millones de soles, el gobierno regional de Tacna, a través de resolución gerencial regional, aprobó el expediente técnico para la edificación de la nueva sede del archivo regional de Tacna, beneficiando y optimizando así la importante labor de custodiar el patrimonio documental y archivístico de la localidad. El nuevo local del archivo regional uniría en un solo punto al archivo histórico y al archivo intermedio, facilitando así las diversas labores del personal administrativo y las gestiones del público usuario que se acercan a diario a las instalaciones de la institución. El proyecto data de hace dos o tres gestiones, cuando ingreso a la dirección me encontré con un avance aproximado de un 40% del expediente técnico, en todos estos meses nos hemos dedicado a la gestión para que se retome el expediente y se pueda culminar, indicó su director, el licenciado Jesús Gordillo Vegazo. Gordillo Vegazo también señaló que en los próximos meses se lanzará la séptima edición de la revista institucional, además se publicará un libro de historia conteniendo pasajes de la historia tacneña. Con el fin de fortalecer las condiciones de enseñanza educativa, el gobernador regional de Apurímac, dio inicio a la obra del CEPRO de Chincheros, infraestructura que albergará a decenas de estudiantes con una inversión de más de 15.306.000 soles. Cabe recordar que los Centros de Educación Técnico-Productiva, CEPRO, forman técnicos en opciones ocupacionales y especialidades como cosmetología, cocina, metalmecánica, operación de computadores, confección industrial, así como auxiliares técnicos en peluquería, confección textil, mantenimiento básico de casas y edificios, entre otras que responden a la demanda de educación técnica en el Perú. El residente de la obra informó que la infraestructura contará con cuatro bloques que contemplan aulas de innovación, salas de uso múltiple, talleres de confección, destilería, calzado, industrias alimentarias, mecánica automotriz, electricidad, producción y servicios básicos, así como cisternas subterráneas, tanques elevados, rampas de concreto armado, servicios higiénicos, entre otros, teniendo un plazo de ejecución de nueve meses. La autoridad regional destacó el aporte que viene realizando el GORE Apurímac, invirtiendo gran cantidad de presupuesto en este importante sector. Indicó también que esta infraestructura está elaborada en base a los requerimientos de los estudiantes y docentes. Con el fin de fortalecer las condiciones de enseñanza educativa, el gobernador regional de Apurímac dio inicio a la obra del CETRO de Chincheros, infraestructura que albergará a decenas de estudiantes, con una inversión de más de 15 millones 306 mil soles. Estamos cumpliendo el compromiso con el pueblo de Chincheros. Y creemos nosotros, como gobierno regional, estamos dando una prioridad también al tema de educación. Porque la educación es la mejor herencia que deja un padre a sus hijos. La educación es la mejor oportunidad que tiene la juventud para salir adelante. Y por ello, no hemos de catimar esfuerzos. Como gobierno regional, somos los primeros en toda la gestión de la historia de Apurímac en invertir en educación superior. Este CEPRO tiene un presupuesto de 15 millones de soles. Aquí hay gran inversión, no solamente en infraestructura, sino en equipamiento. La infraestructura contará con cuatro bloques que contemplan aulas de innovación, salas de uso múltiple, talleres de confección, textilería, calzado, industrias alimentarias, mecánica automotriz, electricidad, producción y servicios básicos, así como cisternas subterráneas, tanques elevados, rampas de concreto armado, servicios higiénicos, entre otros, teniendo un plazo de ejecución de nueve meses. Quiero agradecer a usted, señor gobernador, por haber incentivado de una vez por todas el inicio de esta obra. Dejamos un hito en la historia de este pueblo. Esta obra hoy en día se hace una realidad. Eso tiene mucha connotación para todo el pueblo de Chincheros. Sabemos que el centro es una oportunidad para muchos jóvenes, para el pueblo de Chincheros, puesto que permite que nuestros jóvenes, las personas que no tienen las condiciones de repente para estudiar en otras instituciones de nivel superior, tienen la opción de formarse técnicamente en esta institución. El principio original era, si no me digo, más de 13 millones, y actualmente el gobierno está agregando, después de más de 2 millones. O sea, la actualización de costos y todo eso, la modificación ha hecho de que el presupuesto suba. Y por otro lado, inicialmente era el tema para, por contrata, la ejecución de la obra. Y ahora se ha cambiado a admisión directa. El gobernador regional de Ancas, Henry Augusto Borja Cruzado, inauguró la institución educativa inicial número 1143 Semillitas del Saber, ubicada en el distrito de San Luis en la provincia de Carlos Fermín Pizcarral, en compañía del consejero regional Aldo Flores Valladares, el alcalde provincial Boris Tarazón Amayo y autoridades del ámbito educativo. La moderna institución educativa beneficiará a los niños de la zona, y contó con una inversión de más de 2 millones de soles, realizándose los trabajos para mejorar la infraestructura y su respectivo equipamiento. La institución educativa ahora cuenta con dos pabellones y áreas libres, se construyó seis aulas, servicios higiénicos, para los niños y docentes, un comedor, un cocina, hall, secretaría, dirección, un tópico, un sala de profesores, patio, jardines y cerco perimétrico. Todo ello con su equipamiento como sillones, estantes, escritorios, proyector e impresora, pizarras, mesas, sillas, enseres y equipos para la cocina, implementos para el tópico, materiales de psicomotricidad y juegos para el patio. El gobernador regional de Ancas, Henry Augusto Borja Cruzado, agradeció el caluroso recibimiento de la población, indicando, es una infraestructura equipada, moderna y acogedora para los niños de San Luis, que lo merecen y necesitan para estudiar. Estamos llegando a las zonas olvidadas, invirtiendo en las provincias donde no hubo inversión. Por su parte el consejero Aldo Flores Valladares, agradeció al gobernador regional, por este moderno colegio que no tiene nada que envidiar a los colegios de la capital, ya que está totalmente equipado para que los docentes puedan impartir sus enseñanzas a los niños de San Luis. Por su parte la directora de la institución educativa inicial número 1143 Semillitas del Saber, profesora Maritza Collazos, solo tuvo palabras de agradecimiento para la primera autoridad regional por preocuparse en los niños, que son el futuro del país y en mejorar los colegios tanto en infraestructura y equipamiento, para un mejor proceso de enseñanza. Continuo avances en pistas y veredas de la A.V. Cantuta, acceso al puente comunero 3. Importante anillo vial beneficiará al transporte interprovincial y evitará el congestionamiento vehicular. Hasta el momento se informa que el proyecto tiene un avance de 30%, teniendo un presupuesto de más de 130 millones. De la misma manera la Municipalidad Distrital de El Tambo, Gobierno Regional Junín y E. Salud, firmarán un convenio que favorecerá la culminación de toda la avenida Cantuta desde la avenida Mariscal Castilla hasta el pase al puente Cantuta. Ha demorado demasiado tiempo, son diversos plazos los que quizás no se han ido cumpliendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, es cierto que hubo una demora en la suscripción del convenio, pero esto escapa a las responsabilidades nuestras, por el contrario, nosotros hemos hecho esta gestión desde el año 2020, lamentablemente Salud se maneja a través de un directorio, y ese directorio es puesto por el gobierno central, y el gobierno central ha tenido diversos problemas en cambio, de diversos sucesivos presidentes del directorio de Salud. Pero lo importante es que ya la obra ya se tiene avanzada, es decir, si vamos a la avenida Cantuta, va usted a verificar más de 6, 8 cuadras que ya está la pista, ya el alineamiento está totalmente avanzado, y la instalación de tubos de agua, desagüe, todo ya está avanzado, y los próximos meses van a ser suficientes como para concluir la obra de pistas y veredas. Y también el puente Cantuta ya tiene un avance superior al 30% en su ejecución, y esta ejecución es en el lado más duro, digamos en el lado más difícil, que es la instalación de los pilotes, la instalación de la cimentación en general, para luego instalar el puente. El puente ya es una estructura metálica que solamente va a sentarse encima de la cimentación. Tras meses de gestión se logró la firma del convenio que permitirá el uso de 19.000 metros cuadrados del terreno de Salud en el distrito del Tambo para la construcción de la vía de cuatro carriles que conectará al puente comunero 3 Cantuta. La margen del río Mantaro y E-Salud, en el afán de colaborar en ese progreso de Junín, de Huancayo, ha donado, o se ha hecho, o ha entregado en sesión de uso, 19.000 metros cuadrados más o menos de terreno para la avenida de la Cantuta, que eso es fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, E-Salud va a seguir trabajando coordinadamente con la municipalidad. Un convenio mediante el cual E-Salud está cediendo para el uso de una vía que va a ser la nueva avenida Cantuta y el puente Cantuta, de más de 12.000 metros cuadrados de sesión en uso. Este nuevo anillo vial a favor de 500.000 pobladores tiene una inversión de más de 150 millones de soles y lo integra el puente comunero 3 con 132 millones, los accesos desde el distrito de Pilcomayo por 7 millones y el acceso de la avenida Cantuta por el distrito del Tambo con 11 millones de inversión. Hemos avanzado gran parte de las pistas y veredas en un tramo aproximadamente casi de 6 cuadras. Entonces, ¿no es que recién se va a iniciar con él? No, la obra ya se ha avanzado. Hemos estado coordinando previamente con los gerentes directivos de salud. Se nos autorizó previo a ello. Asimismo, se destacó el trabajo entre las autoridades locales, el gobierno regional y el ejecutivo, en este caso E-Salud, para hacer realidad la firma de este convenio para la afectación en el uso a plazo indeterminado de un área total de 19.229 metros cuadrados para la ejecución de pistas y veredas de la citada avenida. En el uso de vías, en el caso de la avenida La Cantuta, esa avenida La Cantuta que estamos haciendo un trabajo, el acceso para el principal puente La Cantuta, hoy día se ha firmado, ¿no? Es un trabajo que se ha venido haciendo de muchos que hemos tenido que viajar allí, tener reuniones por la situación coyuntural. Hemos conversado con la gerencia de salud, con los directivos, con la parte de asesoría y hoy ya pues se ha cristalizado ese convenio.